La marca alemana Volkswagen regresa al segmento de los autos de entrada con el nuevo Polo Track, una versión más asequible de este famoso hatchback que se produce en Brasil y que llega a reemplazar el exitoso Volkswagen Golf. Precisamente el Golf fue el caballito de batalla de la marca alemana en nuestro país y en la región, un modelo que fue descontinuado en el año 2022. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer en detalle el nuevo Polo Track que llega con motor de 1.6 litros de 16 válvulas aspirado, el cual desarrolla 108 caballos de potencia y 155 newton metro de torque acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. No es un secreto que la marca alemana simplificó varios elementos para configurar un carro más económico y sencillo en el nuevo Polo Track. Un auto que llega de Brasil y que comparte su plataforma y otras características con otros modelos compactos de Volkswagen. Además, como pueden ver, tiene algunos rasgos estéticos distintivos que lo diferencian de otras versiones del Polo normal. Visualmente conserva algunas líneas del Polo, aunque el equipo de diseño en Brasil configuró, por ejemplo, unas parrillas con unas rejillas tipo panal de abejas con el emblema grande de Volkswagen en el centro y las luces, que por supuesto son halógenas, tienen un diseño diferente. Visto de lado, conserva el mismo corte del Polo tradicional con una línea de cintura alta, haciendo que sea muy robusto y esta versión se caracteriza por tener varios detalles en color negro, como por ejemplo los espejos o las manijas de las puertas. Y otro punto a destacar es que los rines son de acero de 15 pulgadas con tapas o copas de color negro, que calzan unas llantas en medidas 185-65 R15. Sé que ustedes van a decir, pero y los rines de lujo, pero recuerden que el objetivo es configurar un auto con un precio final competitivo para su segmento. Eso sí, la altura al piso es de unos 15 centímetros aproximadamente. En la parte trasera se encuentra lo más llamativo de este auto, que son los stops, con una máscara negra que se ven muy deportivos. También sobresale el emblema de track debajo del nuevo emblema de Volkswagen y en la parte inferior el bumper está pintado en color negro que le da un look diferente. Y para acceder al maletero o el baúl no cuenta con un botón aquí en el emblema o en este lugar, sino que se abre directamente desde la llave, oprimiendo tres segundos o desde el interior del auto. Ya el interior ofrece un muy buen espacio de 300 litros de capacidad para su categoría, son 15 litros más que el descontinuado Golf. Y podemos ampliar el espacio si plegamos la silla trasera en una pieza completa para poder llevar objetos grandes o largos. Ahora, debajo del piso del baúl se encuentra la llanta de repuesto que es temporal. Ahora, seguramente ya han visto un polo de última generación en las calles, pero vale la pena recordar las medidas del polo track. Un hatchback que está fabricado sobre la plataforma MQV Acero, la misma que usan por ejemplo modelos como el Nibus o el T-Cross. En el caso del polo track, configura un carro que mide 4,07 metros de longitud, 1,75 metros de ancho, 1,47 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,56 metros. Eso sí, al ser más grande que el Golf, se pudo configurar un carro más confortable y espacioso al interior que ya les voy a mostrar. Al interior del polo track, de entrada se nota que es mucho más amplio y confortable que el descontinuado Gol, al cual viene a reemplazar. Y por supuesto, al igual que sus rivales de su categoría, pues ofrecen muchos plásticos duros por todo el interior del carro, pero me gustó la diferencia en algunas texturas y las buenas terminaciones que no dan una mala sensación al tacto. En los paneles de las puertas cuenta con una textura tridimensional que le da un toque diferente a este modelo. Obviamente muchos plásticos oscuros por todo el interior del carro, no hay acabos metalizados ni piano black, pero en general me gustó que la marca trató de conservar un diseño muy similar a los modelos más recientes de la casa alemana. Y a pesar de que el volante es en plástico, un detalle destacable para su categoría es que lo podemos regular tanto en profundidad como en altura y cuenta con botones para gestionar algunas funciones del radio o gestionar las funciones del computador de a bordo. Y pasando al clúster de instrumentos, cuenta con una pequeña pantalla en el centro donde podemos ver alguna información de viaje y lateralmente presenta dos medidores análogos o de agujas. Uno para ver las revoluciones y el otro para los datos de velocidad. Volviendo al tablero, pues realmente es muy austero. La marca configuró, por ejemplo, un radio sencillo con botones de acceso rápido. Tiene un puerto USB tipo A y un acceso para una memoria SD. Aquí realmente me hubiera gustado tal vez una pantalla con conectividad con Apple CarPlay, Android Auto y cámara reversa que son muy útiles hoy en día. Pero seguramente muchos de ustedes van a cambiar esto por un radio más adelante o la marca pues tal vez lo venderá como un accesorio. Más abajo están las rejillas para el aire acondicionado. Lateralmente también hay otras dos. En este lugar se encuentran las perillas para gestionar el aire acondicionado que es manual, pero cuenta con filtro de polvo y polen. Aquí hay un espacio donde podemos llevar el celular, la billetera, en fin, y dos puertos USB tipo C. La palanca de cambios me gustó, muy estilizada. Aquí está el botón para abrir la puerta del maletero o el baúl. Por supuesto, pues el freno de parqueo es manual. Aquí se encuentra una toma de 12 voltios, dos espacios donde podemos llevar botellas, más lugares donde podemos poner monedas. Aquí podemos llevar la billetera, el celular, en fin, no cuenta con apoyabrazos ni guantera central, solo la del frente, pero realmente pues es muy amplia. Y con respecto a las sillas, a pesar de ser muy sencillas, tiene un toque deportivo y no solo porque el apoyacabezas está integrado en la silla, sino también porque cuenta con una combinación de texturas grises y negras y costuras naranjas. Por supuesto, el ajuste es manual, pero me gusta que el reglaje pues da una muy buena posición de manejo. Y aunque en general el nivel de equipo es básico, los espejos retrovisores, por ejemplo, se ajustan manualmente. El polo track se incluye, por ejemplo, vidrios eléctricos delanteros, bloqueo central, la llave es tipo navaja, el radio cuenta con la función MP3 con conexión Bluetooth, y cuatro parlantes. Eso sí, me gustó la textura de los plásticos, que da una buena sensación para su categoría. Pasando a las sillas traseras, pues es un auto un poco más cómodo y amplio que el Gol. Recuerden que este auto llega a reemplazar el descontinuado Gol. Esta es mi posición de manejo, miren la distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Aunque este modelo está configurado para cinco pasajeros, pues realmente dos personas adultas van a ir más o menos bien. Este es un auto que mide un poco más de cuatro metros de largo, como les conté anteriormente. La que va a la mitad, pues miren el túnel de la transmisión. Por supuesto no cuenta con rejillas de aire cohesionado, puertos USB, nada de eso. Pero me gustó el diseño de la cojinería. Los apoyacabezas están integrados y hay un detalle, es que miren, para subir y bajar los vidrios se hacen de forma manual y solo llegan hasta este lugar. Y pasando a hablar de seguridad, a pesar de ser un auto que en su nivel de equipo de confort es limitado, en cuanto a seguridad se destaca, ya que cuenta con cuatro airbags, asistente para arranque en pendientes, teniendo en cuenta que su caja es mecánica. Este es un plus a la hora de arrancar en subidas. Cuenta, por ejemplo, con control de estabilidad y tracción, control de par motor MSR, sistema de frenos ABS con EBD, cinturones de tres puntos en todas las plazas y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños. Gracias a esto logró tres estrellas en las pruebas de la Tinenca. Teniendo en cuenta su perfil y enfoque, la marca alemana apostó en el nuevo Polo Track por la robustez y confiabilidad del motor de 1.6 litros, MSI de cuatro cilindros y 16 válvulas, el cual desarrolla 108 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y un torque de 155 newton un metro a 4.000 revoluciones por minuto, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Como siempre, lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en primera. Vamos a fondo a 4.000. Despega muy bien. 6.500 segundos. Tercera 90. Y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero yo calculo que está alrededor de los 12 segundos y la velocidad máxima, alrededor de unos 180, 190 kilómetros por hora aproximadamente. Como pudieron ver, pues la relación de caja y los cambios pues son cortos. Eso ayuda a la recuperación. Miren, o tercera. Y a fondo cuarta. Y quinta. Y me gustó muchísimo que la caja es supremamente suave. Realmente no se notan los cambios a la hora de hacer los cambios, bajar de una velocidad. En fin. Y no solo en carreteras, sino también en ciudades. Cuando estamos en bajas velocidades, pues hacer los cambios es supremamente suave. De hecho, la marca asegura que los ingenieros en Brasil hicieron algunos ajustes en la parte mecánica y en la parte de la suspensión para ofrecer pues un auto mucho más competitivo en este segmento, sobre todo en nuestra región. De hecho, la suspensión es muy suave para mi gusto. No se nota mucho los baches en el camino. También tuve la oportunidad de probarlo en terrenos destapados y el carro se comporta supremamente bien. Y bueno, hay que tener en cuenta pues que nuestras ciudades tenemos unas calles muy deterioradas. Entonces cuenta con una suspensión muy suave, blanda. Realmente me gustó. Además, también teniendo en cuenta el perfil del auto y la categoría, pues la insonorización es muy buena. En general, pues el auto para su categoría ofrece muy buen desempeño. Ahora, seguramente quieren saber el consumo de combustible de este motor 1.6 litros aspirado. Está alrededor de los 50 kilómetros por galón aproximadamente, dependiendo si lo usamos en ciudad, en carretera. Pero recuerden que el consumo va a depender mucho del manejo de cada persona, del terreno e incluso el peso que llevemos en el auto. Y hay algo bien importante y es que al ser un motor aspirado, recuerden que cada mil metros pierde aproximadamente un 10% de su eficiencia. Hay otro punto también a destacar, es que la dirección es de asistencia electromecánica y eso hace pues que sea muy suave y precisa frente al descontinuado Volkswagen Gol. En general, el Polo Track hereda el buen comportamiento dinámico y el suave andar de sus hermanos fabricados en la misma plataforma, con una suspensión pues que absorbe muy bien los baches y las irregularidades del camino, como les conté anteriormente. El comportamiento dinámico en carretera es muy bueno, no se notan mucho los balanceos en las curvas. Ahora, seguramente ustedes quieren saber a qué categoría llega este vehículo, pues para que lo puedan comparar, el Polo Track llega a competir directamente con modelos como el Chevrolet Joy o el Renault Sandero, que ofrecen precios y características similares. Pero eso sí, así le falten cosas, pues este auto ofrece un perfil mucho más moderno. Estará disponible en cuatro colores diferentes, blanco cristal, plata Sirius metálico, negro ninja y gris platino metálico como este que tuve a prueba. La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Importado de Brasil y con un precio de lanzamiento de 64 millones 990 mil pesos, el Polo Track se convierte en el modelo de entrada a la familia Volkswagen, un modelo con un perfil económico ideal para moverse todos los días. En general, como pudieron ver, es bastante sencillo, le faltan algunos elementos de equipamiento, tecnología y conectividad, pero es un modelo que está pensado para los que buscan algo más allá de un pequeño city car. Eso sí, destacándose por supuesto por el diseño, el amplio espacio interior para su categoría y por supuesto por el desempeño. Un modelo que seguramente se convertirá en el primer Volkswagen de muchas personas. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Polo Track o prefieren otro modelo de su categoría? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!